Es una luz que se mueve. Es una luz que sale directamente de la tierra. Es algo que se desprende del cielo, así ardiendo se viene. Cayó hacia delante de mí. Y de repente vi que pasaron tres bolas de lumbre de fuego. Como si fueran a chocar con las estrellas. Se avientan al fuego y del fuego ya salen volando, en bolas de fuego. Como existe el bien, existe el mal y yo creo que se van por el lado del mal. No. Vienen por los niños o los bebés. Ya se han muerto muchos. Santa María, Madre de Dios, roda con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Esa vez es el miedo. El vacío y el verano. La Hoda, Madre de Dios, rollo. Contra siempre. A la Hoda, Madre de Dios, rollo. Tras veces muy quieres ver, etc...